Con mi compañero Alejandro Sandoval, que estuvo muy pendiente desde hoy por la mañana de la información surgida en la Procuraduría General de la República. Resulta que fue localizada una avioneta exactamente en una zona que ya colinda con Jalisco, aún dentro de Guanajuato, en una pista aérea, una pista rural, en Sierra de Lobos. Esta avioneta, de la que no se han dicho hasta ahorita su origen o destino, transportaba 380 kilos de cocaína, que en el mercado tendrían un valor de 50 millones de pesos. En el mercado mexicano, no sabemos en el norteamericano cuánto podrían llegar a valer, ni la calidad de esta sustancia. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando. A ti y a toda la auditoría, a tus órdenes. Pues a ver, yo ni sabía que había una pista en Sierra de Lobos. ¿Tú sabías? No, tampoco. O sea, ¿puede ser que esta avioneta sea no la primera y que varias otras hayan estado aterrizando ahí? Así es. Lo señalan en el comunicado que generó la Procuraduría General de la República como un aeródromo, ahí en la sierra de Lobos. Parece ser que es en la zona cercana a Vergel, donde se localizó esta avioneta, Arnoldo. Esta mañana fue alrededor de las 4 de la mañana, cuando se hizo el reporte a las autoridades. Parece que es una avioneta. ¿Quién reportó, Alejandro? Lo que se señala es que fue una denuncia ciudadana. Anónima. Anónima, así es. ¿Quién está a las 4 de la mañana en una pista aérea en Sierra de Lobos esperando que baje o no baje una avioneta? Sí. ¿Y se sabría cuándo aterrizó? Lo que pasa es que el reporte que se hace a la autoridad se señala que al parecer es un acarrizaje forzoso el que se registra aquí en este aeródromo de la Sierra de Lobos. O sea, no venía León. No, parece ser que tuvo una falla, es una avioneta Cessna que tiene matrícula siguiente, es la XVJS0. Y en esta avioneta se localizaron 356 paquetes de cocaína. Se nota como atascada, como si el terreno estuviera mojado también, ¿no? Así es, sí, así es por las condiciones del clima. Y bueno... Pues era muy buen piloto el que aterrizó ahí en una pista de tierra en la sierra con fallas en el motor, ¿no? Así es, se habla de más de 400 kilos, la mercancía de manera preliminar en este comunicado que manda la PGR. Y se habla de que el costo es de esta mercancía de alrededor de los 50 millones de pesos. Déjame comentarte un asunto, Arnold, se ha difundido en algunos portales que habría la presencia o habrían sido detenidos dos personas, una de ellas de origen colombiana, y que esta avioneta tendría una procedencia de Colombia, sin embargo, en el comunicado se señala que no hubo personas localizadas en esta avioneta, y también que se desconoce el origen y destino de la misma. Y déjame decirte también otro dato, también que sería, pues, como para tenerlo en cuenta, supone que en esta zona de la sierra, recordarás que la semana pasada fue abatido un capo, un narcotraficante, conocido como Leobardo, alias el Barbas. Pero no está tan cerca, digamos, en el León Lagos. Lo que pasa es que... ¿Se conectan? Se conectan. Lo que pasa es que hay una zona, Arnozo, donde está la Sierra de Lobos, que conecta con Comanja de Corona, Jalisco, y toda esa zona, hay caminos de terrajería. Hacia Lagos. Hacia Lagos, así es. Entonces, no sé si tuviera alguna relación, pero sí es una zona de colindancia, donde se realiza, pues, el hallazgo hoy de la avioneta con la droga, y con la zona de influencia que tendría este narcotraficante abatido. Los peritajes de la avioneta no señalan, bueno, pues, no sé, procedencia, origen, kilometraje, volado. Nada. De hecho, esa información no ha sido difundida de manera ni oficial ni extraoficial por... Ahora, no es un decomiso, como también manejó otro medio, como un golpe espectacular, dijo AM. No, un poco. Es un aterrizaje forzoso y entonces alguien le avisa a la policía que ahí está la avioneta, llega a la policía a revisar y encuentran la droga, ¿no? Así es, así es, Fernando. Y también, bueno, se habla, pues, de que hicieron un perímetro y no localizaron a ninguna persona. ¿Ni huellas? Tampoco lo sabemos. De hecho, nuestro compañero Jorge, Jorge, está en el lugar. Jorge Hernández. Creo que no tiene señal. Yo intenté comunicarme con él hace un momento y no tiene señal ahí ese lugar para la recepción del teléfono. ¿No tienes idea de qué tan lejos o tan cerca de Bergel de la sierra? No, tengo entendido que es cercano a Bergel. Ya ves que hay una parte donde se hace una bifurcación de la carretera, una va para Ocampo y otra para San Felipe. Y la que va para Ocampo adelantito está Bergel, sin embargo, pertenece al territorio de San Felipe. Me dicen, pues, que es una zona de difícil acceso, donde se encuentra este aeródromo, que también, como tú lo señalas, yo no tenía conocimiento. Hubiera uno ahí en Sierra de Lobos. Y es en una de esas zonas, o sea, es una zona ahí en la plena Sierra de Lobos, ¿no? Bueno, ¿se utilizará para qué esta pista, Alejandro? Tampoco hay idea, pues, si no sabíamos que existía, ¿verdad? Sí. Bueno, quedan temas a preguntar y a investigar. Sí, vamos a estar pendientes del tema. Y con Jorge, pues, a ver si más tarde que tenga señal platicamos, para ver cómo fue que llegó hasta ahí, cómo encontró las cosas. La avioneta, me imagino que ahí sigue. Sí, ahí sigue en el lugar. De hecho, todavía se encuentra personal de la PGR ahí, porque el último reporte que yo tuve es de que un agente del Ministerio Público de la Federación tendría que ir al lugar, pues, para dar fe de lo que fue localizado ahí. Y, pues, están en ese proceso todavía, Arnoldo, de que están en el lujo, pues, todavía con la droga ahí. Alejandro, rápidamente, ya aprovechando que tenemos la línea telefónica, platícanos del accidente fuertísimo que ocurrió ayer en el Eco Boulevard, entre León y San Francisco, entre un coche de lujo y una camioneta. Sí, es, Armando, fue un terrible accidente ocurrido ayer en la tarde, entre un BMW, un vehículo de lujo, contra una camioneta Pickup Toyota. En la camioneta viajaba, conducía un hombre, pero iba acompañado de dos mujeres, una de ellas embarazada, y en el otro vehículo viajaban dos jóvenes en el BMW. Hay una versión no confirmada, pero que fue señalada ahí por personas que hablaron con los agentes de tránsito del Estado, que corresponde, su jurisdicción es ese Eco Boulevard, que es exactamente pasando el puente de la Machipista, donde ocurre este accidente, y se habla de que iban jugando carreritas. ¿Hacia San Pancho, hacia León, cómo venía? Sí, hacia San Pancho, o sea, iban de León hacia San Francisco, y a muy alta velocidad este auto del BMW. ¿La camioneta en qué sentido circulaba? Igual también, en la misma dirección. ¿O sea, fue un alcance? Fue un alcance, incluso se habla de una volcadura, y ahí fue el señalamiento de que el carro le cayó encima a la camioneta. O sea, el BMW habría tenido un evento desafortunado, y habría ido en sus volteretas, ya cuando iba fuera de control, a golpear a la camioneta. Así es. No chocaron directamente. No chocaron directamente, porque incluso el auto del BMW tiene daños por los cuatro flancos, por las vueltas que dio. Así es, exactamente. ¿Los tripulantes cómo se encuentran? Mira, el día de ayer a uno de ellos le dieron resucitación cardiopulmorada ahí en el lugar, los paramédicos de Protección Civil y de Cruz Roja, y de bomberos, porque... ¿No quedaron prensados? Sí, quedaron prensados. De hecho, también quien queda prensado es el conductor de la camioneta. Digamos que son... De las cinco personas lesionadas, hay dos graves, que son los conductores, tanto de la camioneta como del BMW, que quedaron prensados, y el rescate tardó más de una hora, es decir, en que pudieron sacarlos. El personal de bomberos utilizó herramientas hidráulicas para hacer el rescate de estas personas, y, bueno, se da este rescate y esto generó un embotellamiento sobre esta vialidad también muy importante, y fue más o menos como dos horas después en que se pudo tener libre al menos un carril de circulación a San Francisco por todo lo que fue la atención a estas cinco personas lesionadas. ¿No sabemos el estado de salud actual? No, tenemos... Bueno, vamos a actualizarlo hasta en un momento más, pues, quedaron en pasarnos más información al respecto. La mujer embarazada quedó herida, pero no sabemos... Sí, lesionada. Sí, de hecho, las dos mujeres fueron las que resultaron con menores lesiones a comparación de los hombres. Fueron dos mujeres que iban en la camioneta y el conductor de la misma de la camioneta, y en el BMW viajaban dos jóvenes. Sin identificar a nadie de ellos. Todavía no. Lo que pasa es que sí han señalado algunos nombres, pero había todavía esta confusión de tener certeza de quiénes iban en qué vehículo. Claro. Y está puesto ese trabajo... Hasta no estar seguros. Así es, exactamente. Muy bien. Seguramente en las próximas horas habrá mayor claridad en esta situación, Arnaldo. Bueno, el exceso de velocidad fue lo que provocó este accidente lamentable, donde probablemente la camioneta ni siquiera tenía nada que ver y recibió el impacto directo. Parece ser que así fue, ¿no? Que preliminarmente se ha dicho. Alejandro, muchas gracias por la información. Buenas tardes a todos los de aquí y a todos los auditorios. Seguimos pendientes también con lo que ocurre allá en Sierra del Lobos con esta avioneta con droga, que fue primero que desciende por una falla mecánica y luego que es incautada por la PGR después de una denuncia anónima. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.